Hola que tal muy buena gente y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un unboxing Funko Pop Aquí está la cajita del amigo Jesús de un par de Funko Un par de Funkos de Marvel que llevaba tiempo detrás de ellos Lo que pasa que no lo he podido traer hasta ahora Por el tema de confinamiento y eso pero bueno Por fin están aquí y tengo ya muchísimas ganas de abrir la caja y de verlos No os perdáis el vídeo porque yo no lo he visto todavía en persona Pero me parece que son espectaculares Dentro intro y comenzamos Bueno pues como ya he dicho llevo bastante tiempo llevo meses detrás de ellos Y tengo ya muchísimas ganas de abrirlo y de verlo Así que voy a proceder a ir quitando por aquí precintos Os voy a dar un adelanto Aquí viene mi primer Funko Pop De una Marvel Collector Core Ahí ya le podéis ir dando un poquillo de vuelta a la cabeza Aunque claro Ahí tantísimo Que no creo tampoco que vayáis a dar Con el Funko Ken Bueno mirad Todo bien protegido Mirad por arriba le ha puesto El corchico este Corchico, papel de burbuja Y viene Con su protector y todo Vamos a ver Si puedo yo sacarlo sin asturrar mucho La esponjica esta Perdón Yo no quiero asturrar Ya se ha caído una Bueno Dios Dios Que pasada Que maravilla Pedazo de Funko New York Comic Con 2017 Exclusivo de alguna tienda Ahora mismo no sé Que tienda es Y aquí tenéis A Hulk De Thor Ragnarok La verdad es que tenía muchísimas ganas de tener Un Hulk de estos bestias Porque la mayoría que tengo son De en game De cuando ya es más finoli Pero Hulk mola A bestia Y este así Vestido en modo casual Una pasada Una pasada Madre mía Madre mía Que bien cerrado Vienen estos protectores Vamos a sacarlo Para abrir un momento Y luego volverá Luego volverá A aquí dentro Una pasada Una bestialidad Además que es enorme Y pesa Claro Tiene que ser Enorme Y pesa Dios Mira Mira Que pasada De Funko Me ha encantado Tío Está guapísimo Por fin tengo yo ya A un Hulk bestia Ahí está Con su cara De poco amigo Guapísimo Intentaré ponerlo Ahora En la rueda Aunque yo creo Que se va a pesar Demasiado Y El otro Se me mete Un poquillo La suda Que calor Que hace estos días El otro Como ya he dicho Es mi primer Funko De una Marvel Collector Core De Marvel Por supuesto Guapísimo Dios Es una pasada Mira Iron Man Tale Of Suspense Iron Man Iron Man Con una Armadura Parecida A la Mark 1 Pero esta no es La Mark 1 Esta es Del Comi Aquí viene La portada De donde sale Pero la verdad Que también Es un Funko Muy guapo Muy guapo Este también Lo vamos A sacar Para verlo un poco Y luego volverán En cuanto Que lo veamos A sus respectivos Protectores Primero El collector Core Lo pone Hasta en el culo Aero Aero De ney Pero vamos Aero Munk Tail Con Suspense No No Tengo Sítio Tío Ahí Y ahí Mira Está También Que se va De la cámara Muy guapo Este Ahí Un Tío Muy guapo Jesús Muy 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 Contento Con Estos Dos Un Cazo Son Una Pasada Tío Una Pasada Este Ironman Mira Que diferencia De tamaño Ironman Al Jul Le saca Casi La Cabeza Espectacular Y Todo Ha Venido Perfecto Lo Dicho Muy Muy Contento Con Este Paquete Espero Que Os Haya Gustado De Nuevo Le doy La Gracias A Jesús Y Nada Gente Espero Que Hayáis Disfrutado Con Ellos Ahora Os Dejaré Con Unas Imágenes En El Tío Vivo Para Que Los Veáis Mejor Vamos A ver Si El Jus Quiere Pasear Y Nada Nosotros Nos vemos En El Próximo Vídeo Soy Antonio Esto Orgullo Friki Y Ahí Os Quedáis Tío 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!